Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs del modeta actual. Antes de seguir, deciros que hago coach privado para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, quiera mejorar con cualquier campeón o aprender de microgame y macrogame. Y también comentaros que los fines de semana suelo hacer directos, sorteando cofres y llaves para todo el mundo. Da igual el servidor. En la descripción tenéis mi canal de Twitch y la información de cómo funciona. Y sin más dilación, vamos a ir con el primer campeón, que en este caso se sería Nila. ¿Vale? Es un personajazo brutal. Es casi con la que menos juego de todos los ADCs que hay, pero es increíble. O sea, tiene un potencial brutal. O sea, es un personaje que para empezar, ya solo la pasiva te ayuda con los support que te escuden o te metan buffos o similar. O sea, con una Lul o una Soraka es acojonante. O sea, se nota muchísimo. ¿Vale? Sobre todo a la hora de asestar golpes, de meter las hit a los minions y similar. Luego el tema de la Q, para farmear está bastante bien. Para pokear también está bastante bien. Encima mantienes, o sea, consigues más rango de ataque, lo cual viene súper bien siendo ADC. Luego la W me parece una fumada brutal, porque si por ejemplo un Twisted Fate te lanza la carta amarilla, que es el stun, y justo tiras la W, no te stunea. O sea, es acojonante. Luego tiene 2 de Sleave con el tema de la E, que un ADC con 2 de Sleave es como, venga tú, apaga y vámonos. Y luego la R, que encima hace daño en área y atrae a todos. Sí que es verdad que los atrae a ti, siendo ADC es un poco putada, pero por eso mismo sueles ir con un support, como imagínate una Lulu. Tú tiras una buena R en hila, metes a todos, y luego una R de Lulu, y alzas a todos. Entonces puede ser un combo de la hostia y súper fácil de hacer, porque es dar un click y luego otro click el otro personaje. Ya está. Entonces es un personaje que se complementa muy bien con aquellos support que escuden o curen o le metan buffos. Yana, Soraka, Lulu, etc. Entonces es un personaje que os aconsejo encarecidamente y 100%. Sé que es más o menos de los últimos personajes, entonces hay gente que suele usar otros personajes como Katelyn, Draven y tal, porque son más antiguos y los saben usar mejor. Pero si no sabéis usar a Nila, aprended a usarla, porque meta actual está muy rota y la aconsejo 100%. Por otra parte estaría evidentemente Kog'Maw. Kog'Maw es un ADC increíble. Sí que es verdad que es de Let's Game. Es un personaje que en Early Game no hace una mierda, ¿vale? Sí, bueno, puede llegar a pokear con algún gap o de W y tal, pero por el rango de ataque. Pero si no tienes un support que sepa ser support, Kog'Maw se queda bastante atrás, ¿vale? Para empezar, el Early Game de Kog'Maw es bastante débil. Es un personaje que no tiene casi movilidad. Puede llegar a ralentizar, pero el ralentizado que mete es un poco lento de tirar encima, se para al hacerlo. Es un personaje que no tiene mucha movilidad, entonces es un poco putada en Early porque como te pillen con CC estás muerto. Porque sí, tienes flash y tal. Pero por eso mismo es tan importante llevar un support que haga bien de support, que te defienda bien, que te ponga bien escudos, que te quita los enemigos de encima y demás. Si tienes un support que sepas el support, Kog'Maw es increíble. O sea, llega un momento en Early Game, si has farmeado bien y no has fedeado, no hace falta que estés fedeado tú. Si no has fedeado apenas a muerte y has farmeado bien, alas quitado bien y tal y casi no has fallado ningún minion. Es brutal. O sea, cuando tiene tres ítems más o menos, es un personaje que te mete una de hostias en tres segundos, te empieza a gapear, encima tiene más de alcance y te quedas como tío. Pero me está cayendo aquí. Una lluvia gapeo, si es que es así. Vale, entonces, imaginaos un Kog'Maw con un Alulu. Es increíble. Entra la potencia de ataque, el escudo que le mete, la R. O sea, no matas a Kog'Maw y se hace pentas. Entonces es eso, ¿vale? El potencial de Kog'Maw es increíble, pero evidentemente sí que es verdad que tienes que ir con un support fiable. Por eso mismo yo Kog'Maw lo suelo aconsejar, sobre todo a suscriptores, cuando que juegan con algún colega y van juntos en bot. Suelo aconsejar mucho a Kog'Maw, porque entonces si habláis y tal por el chat de voz, podéis tener mucha mejor sinergia y yo creo que se puede aprovechar bastante, bastante. Sobre todo las teamfights y en más fase líneas en todos momentos. Eso sí, si vais con un Kog'Maw y sois support, nunca dejéis a Kog'Maw solo. Si le dejáis solo, va a morir. Porque todo el mundo va a ir a por Kog'Maw, porque es que es una torreta andante. Como le deje solo, empieza y empieza a matar a todos. Entonces estos van a ir a por Kog'Maw. Pero estate atento de proteger a ese Kog'Maw y seguramente se note. Dicho esto, vamos a ir con el tercer campeón en este caso, sería Jinx. Me parece un personaje que desde el nivel 1, solo desde el nivel 1, ya me parece una DC increíble. Es una DC que tiene mucha velocidad de ataque con la metralladora. Y luego que necesita rango o daño en área, ¡pum! El cohete. Además cuando tienes el máximo de metralladora, de la pasiva, tienes el primer cohete de gratis. O sea, nada más te pones el cohete y lo lanzas. Entonces para pokear en línea está muy bien. Típico eres una DC, la DC no se quiere meter a full. Entonces te pones el cohete y en medio de una teamfight vas tirando cohetes y lo que quieres es mantenerte muy a rango. Y es que el rango que tiene es brutal. Luego es un personaje que tiene un W que sí, es fina de cojones, pero tiene un alcance increíble. Encima mete CC y hace daño. Luego por otra parte tiene la E, que es un CC increíble, lo de las tres bombas. Y luego la R, que la puedes tirar y llega a cualquier punto del mapa. Dando visión y encima haciendo daño en área. Para una teamfight es brutal. Pero es eso, es un personaje súper completo. Y luego la pasiva, que como hagas un derribo te pones a correr un montón y tienes más velocidad de ataque. O sea, es como un personaje perfecto y hecho para matar a alguien, seguir matando, matar a otro, seguir matando y hacerte una penta. O sea, es un personaje programado para eso. Entonces es lo que os he dicho, ¿vale? Es un personaje increíble para romper torres más de lo mismo. Los rompe súper rápido gracias a la pasiva de la metralladora. Tiene mucha más velocidad de ataque por ello. Y luego encima puedes aprovechar el tema de los cañones y tal. Es acojonante. Es brutal. Por otro lado estaría Vayne, ¿vale? ¿Por qué Vayne en el meta actual está tan rota? Sí que es verdad que tiene poco winrate en comparación con otros ADCs. Se está quedando muy atrás. También es porque mucha gente no sabe usarla. O no sabe buildearse bien. Pero es el personaje ADC perfecto contra tanques. Y estamos en el meta de los tanques. Los tanques ahora mismo lo rompen. Entonces Vayne es el antitanques, ¿vale? Es el ADC que más counter hace a los tanques. Evidentemente Vayne, al igual que Kogmao, como os he explicado al principio, en early game es una puta mierda. O sea, es una mierda. Sí que es verdad que ya en mid-game-led game te revienta el culo, pero que flipas. Y como vaya con un support bueno, ya es que es una salvajada. Lo bueno de Vayne es que sí depende de un support, pero no tanto como Kogmao. Con Vayne sí puedes llegar a carrilear, aunque tu support sea un poco inútil. Puedes llegar a carrilear. Además es un personaje que ella misma, solo, tiene la invisibilidad de la R, tiene de sleeve, tiene el empuje de la E, mete un montón. Depende de la vida máxima del enemigo para meter más. Entonces contra tanques es brutal. O sea, tiene una mal gama de habilidades. Encima, cuando va hacia un enemigo, un campeón enemigo, corre más. Está hecha para matar. Y encima, con el tema de la invisibilidad de la Q gracias a la R, te puedes reposicionar muchas veces. Cuando estás ahí jodido, te reposicionas y vuelves a la carga. Es un personaje bastante completo. Y como os he dicho, depende del support, evidentemente, como cualquier ADC, pero no tanto como otros campeones como Kogmao, por ejemplo. Ese sí que depende de un support. Y por último estaría Caitlyn. Una ADC es la ADC con más rango del juego, menos cuando Kogmao se activa la habilidad, creo. Pero es uno de los personajes con más rango del juego. Encima, la pasiva, que mucha gente no sé por qué coño no lo sabe, pero si estás en el Tribus, consigues doble carga de la pasiva. De tiro a la cabeza, no sé por qué hay gente que no lo sabe. La gente yo creo que no lee muchas veces las habilidades y da cosas por hecho. Entonces, ese es un personaje que, para empezar, es una ADC que te puede llegar a bustear como te comas una trampa. Te mete el combo entero de básico E, básico Q, y de repente dices, tío, qué cojones ha pasado. Y que te vas a japar de tirar la R, pa, toma, vale, en toda la boca. Es un personaje bastante completo. Farmea muy bien, sobre todo gracias a la Q. Tiene mucho rango, quita bastante, y puede dar una oleada entera. Es fácil agitar con ella, tiene básicos potenciados, tiene el tema para escapar de la E, tiene las trampas de W, lo cual te puede dar la vida, en medio de una teamfighter o si alguien te está siguiendo. Es un personaje que, para mí, parece que no, pero es muy completo. Así que os lo aconsejo 100%. Y, por nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Ha sido todo un placer. Ya sabéis, agradece mucho el tema de los likes y los comentarios. Agradece muchísimo. Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios que me ponéis. Y, por otra parte, comentaros, como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pidiendo un ELO, esté basando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, quieran aprender del microgame y el macrogame, que al final es lo más importante para subir de ELO y aprender del sistema del LOL en general. Y, por otro lado, también comentaros que los fines de semana suelo hacer directos en Twitch y en YouTube, donde sorteo cofres y llaves para todo el mundo, da igual el servidor, da igual que si es de WES, de LAN o de LAS. En la descripción tenéis mi enlace de Twitch, seguirme y activar la campanita para estar atentos. Y también tenéis mi grupo de WhatsApp, Discord y mis redes sociales que por WhatsApp, por ejemplo, aviso de cuando estoy en directo o cuando subo un vídeo. Así que si a alguien le mola mi canal, pues nada mejor que estar en el grupo de WhatsApp. Y nada más, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!